Que dice que son las 7 de la mañana y que vamos a primer el lugar, no, a primer no, a por el primer entreno del día. No hemos desayunado, pero aquí tenemos unos tomatitos bien buenos. No, cabrón. Ya, sí, a punto de caer estamos nosotros. No estoy a punto de caer porque cuando he puesto el pie en el suelo digo, estos son piernas o estos son palos de garrotados que yo tengo. ¿Qué me enfoca? Está a punto de dispararme. No, es cierto, estoy estirando. Me llaman el maestro cocinero, goita el delímit, ha vingut en Pep. Hola, qué tal, buen día. ¿Dónde vas a la tortilla? Ha vingut en Borja, bon dia y buena hora. ¿Qué tenemos, papilla para desayunar? Ha venido la Mercé, Mercés. Buenos días. Por feina que yo he de dormir. Vamos por feina, vamos por feina, vamos a por la tortilla. Pep té una tàctica, per anar a ensayar a algú, tot el rato, una vez a veure com se foto. Goita el delímit! Lo importante aquí en la Vall d'Aerón es no estresarse. Nos hemos levantado a las 7 y empezamos a pedalear a las 9. ¿O no, Pep? Lo madre nos parió. Hemos tenido que parar que se ve que el culo lo tenía abajo de la canon, dale, el... Ya poco más. Bueno, seguimos con el entreno y hay tres tipos de gente. Aquí los listos, que van con manga larga, los tontitos, que vamos con manga corta y luego está el retarded, que es Jaume, que se ha puesto un chaleco. Pero ha dejado el pelo largo, fíjate. Joder, con lo bien que íbamos aquí en grupito y el Pep nos ha puesto a hacer series, tú. Aquí a darle caña al mono. Y tengo el corazón que me sale por debajo de los movecitos, tú. Probate la cara, tío. Ay, la cara de globero que tengo. Ay, Pep, me cago en Dios. ¡De esa pastada, cullón! Hostia, cada vez que me acerco a este me tira al suelo. Y aquí con la cara de globero sanjuanero y todo, aquí Almenda, en un puerto de 20 kilómetros de La Bonaigua, desde que hemos salido de casa, dándoles candela a cuatro bicis de carretera. Les he deshinchado las ruedas para que les cueste más subir. Mira, el Pep, ¿y has ido donde las cabras? Sí, vosotros sois de Huitoldo Limit, ¿o no? Huitoldo. Yo para la Madrid-Lisboa, como habrá que rodar mucho, he venido a cambiarme las ruedas. Mira, lo del San Juan, que estiro al pedalear. Hasta mi sombra tiene estilo. ¡Uy, sol! Por de La Bonaigua. 20,72. Siempre caéis en lo del vídeo, tío. Este es el nuevo modelo de tritraje de Where is the Limit, sobre todo para cuando hace frío. Te veo un poco la almejilla. Míralos, los cabrones estos se han ido a buscar el rebufo de la furgoneta. Pep, no es por desmerecer tu rueda, pero aquí atrás se va mejor, ¿eh? Como que hay más motivación para ir subiendo. Motivación doble. ¿Qué dios? Derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda. Segundo puertecito del día, otra vez con la lengua fuera. Y aquí ya se va viendo que hemos trabajado. Ojo, cuidado, que aquí nos hemos encontrado un poco de tránsito. ¡Epa! Buen día. ¡Epa, buen día! Lo único que te anima aquí es la bajadita que nos queda después. Yo no tengo claro si esto es el 15M de la Valle de Aram o los taxistas manifestándose contra Uber. Venga, y cuando ya no puedes más acabando el puerto, sería ya en subida, va. Dale, para acabarlo de reventar. Tira, 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 tira. Vamos, vamos, vamos. Folly Juan, Folly Juan, Folly Juan. Ojo con estos que atraviesan cuando quieren. Rubiales. Hostia, se parecía al Guti este. Una Cannondale por aquí, otra por aquí, otra por aquí, otra por aquí. Doño, Pep, ¿qué haces tú que no vas con una Cannondale? Vaya vida. La tienda de Olimpia que me tienen que dar la nueva. Sí. Olimpia, Olimpia, pero no está muy limpia, ¿eh? Vaya puta mierda bici. A ver si le pasamos un poco de agua. Atención a la bici de Pep, que es Olimpia Newton-John. Muy buena bici, ¿eh? Ya estamos en Bacayra, Menech. Se ve que hoy es día de manifestación. Vamos a preguntarles. ¿Por qué se manifestáis? ¿Por qué se manifiestan? Pues no se sabe muy bien. Entre 3 y 4 horitas, 60-65 kilómetros, dos puertos y medio, por así decirlo. Y llego a Pajarao total. Primer entreno en el día hecho, pero entre la dieta súper estricta ahora. Ayer que hicimos mucho trade y hoy, que sin comida, sin poder comer barritas, ni sales, ni nada. Llego ya, tocao, tocao. Pero bueno, ya estamos aquí. Comer algo, trabajar, que a pesar de ser puente en Cataluña, pues hay que mandar cosas a arroba gordonsin y por la tarde a seguir tirando. Que dice que vamos a por el segundo entreno del día, 5 de la tarde. En 3 horitas más o menos nos da tiempo para comer, para la siesta, para echar una gingadita y para trabajar y mandar unos cuantos e-mails de arroba gordonsin. Yo me hago la mountain bike cannon dale gas al asunto. Y ellos van a hacer trekking, running, cantantes. ¡Buah! Estoy flipando muy fuerte. Desde que he salido ahí donde he dejado a Jaume Marseille Borja, llevaré unos 15 kilómetros. Pista, caminos, subidas, bajadas, piedras. Ahora la cosa está bastante tranquila y por eso he grabado. Pero hasta ahora no se podía grabar de lo de... ¡Ay, ay, ay! De los bultitos que había en el camino. Bueno, a ver si ahora a la vuelta grabo un poco más, pero es que me cago en la madre que parió al diablo. ¡Mera, mera, 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 mera! Bueno, ni puta idea de dónde estoy. Solo sé que llevamos 20 kilómetros y que habrá que volver de alguna manera. Sigo tirando para ahí, ya lo encontraremos. Y eso sí, mañana, pep arroba irontriax de una puñetera vez. Ayúdame ya a hacer utilizar el GPS y todo eso porque si no... Bueno, ahora sí que creo que la he liado porque he bajado mucho y he bajado una carretera y bajar, bajar. O sea, he ido a salir aquí a una carretera y ponía park natural. Ahí está, Parque Natural del Alto Pirineo. ¡Joder, y tan alto! Llevo tres horas subiendo. A ver, si hay algún entendido de vacas en el canal que me diga a qué hora comen, coño. Cada vez que paso por aquí, mañana, tarde, mediodía, están comiendo todo el rato. ¿Pero esto qué es? ¡Madre mía! Pedazo de paisajito y de lo que estoy flipando es de la bici esta. Es una chupona de cojones. Se lo traga todo. No sé si por el 29 de rueda o porque es una bestia la bici o qué. Pero río, piedra, subida, bajada, carretera. Pues venga, aquí hemos parado. Un poco hacer la foto del postureo que si no la cosa no tira ni para atrás. Gente de caballos que vienen de Bononso. ¡Sí! Las moscas van a la mierda, representación gráfica. Pedazo de giñada, aquí no había ni dieta ni nada. Lo que yo os diga, se pasan el día comiendo. Bueno, comiendo y cagando. Y más vistas por aquí. Bueno, todavía me deben quedar unos 15 kilómetros. Más luego la bajadita, que serán 15 más. Y sensación de pájara. Al final ahora no estoy tomando ni barritos ni suplementación por el tema de la dieta de arroba Andrea Ferrantes, que está yendo muy bien. Pero con los entrenos que me está poniendo arroba Rubén Gadea, uno ya va finito. Bueno, la sensación buena es que se está trabajando bien. Se están haciendo kilómetros, ganando volumen y afinando. Así que venga, a hashtag a Lisboa o revienta. No ser que reviente aquí en la Valle de Arán estos días. Por fin, por fin. Ahí llegando ya al Plata Barret. Día duro, 75 kilómetros por la tarde. 60 kilómetros por la mañana con dos puertos de montaña. Mi bici de montaña. Así que bueno, días en los que acabas de macrao y en los que piensas que el entreno ha valido la pena.